La zona geotérmica de los geysers La zona geotérmica de geysers ¿Ve cómo se escribe? Geysers Bueno, ahorita vamos a hablar de esto Bueno, voy a hablar un poquitico de los geysers Entonces, en esa zona que se llama Haucadalur Que entre otras cosas, aquí en Islandia Ese nombre lo comparten tres valles diferentes en Islandia O sea, cuando usted habla de ese nombre Haucadalur Hay tres valles diferentes, no el mismo valle Sino tres valles diferentes con ese nombre Y uno de esos valles es donde está la zona geotérmica de los geysers La gente no casi nunca nombra a la zona geotérmica de Haucadalur Que es donde están los geysers Sino simplemente, la gente manifiesta simplemente la zona de los geysers Pero esa zona de los geysers donde está el geyser Que es este, que es el que le da nombre a todos los geysers El estrocur, entre otros, está en esa zona geotérmica Cuyo nombre correcto sería la zona geotérmica de Haucadalur Ahora, la gente simplemente la llama nuevamente, repito La zona geotérmica de los geysers Que es la misma zona que es Haucadalur Esa zona se encuentra en una parte que llaman el círculo dorado Y ese círculo dorado, recuerde que está formado por la cascada Gulfos Está formado por el Parque Nacional de Timbejir Y está formado también por la zona geotérmica de los geysers Como lo digo yo Entonces, ese círculo dorado es una carretera Que se hace en esos tres recorridos Se hace el recorrido a la cascada Se hace el recorrido al Parque Nacional de Timbejir Y a los geysers, a los geysers Ahora, como nuestro problema Como nuestro, que vamos a hablar únicamente de los geysers Entonces, lo que quería decir es que eso se encuentra en esa zona Y ahí, el nombre de geyser viene de este geyser que estamos viendo De este geyser Bueno, que en este momento está, digamos, lo hacía apagado Por decirlo de alguna manera, se escribe geyser Tal como está aquí Pero el nombre de geyser proviene de una palabra islandesa Que significa erusión Otro lo toman de una palabra danesa que significa surtidor Entonces, o de una palabra danesa que significa surtidor O de una palabra islandesa que significa erusión El geyser necesitaba un nombre O sea, aquí comenzaron a mirar los geysers Entonces, vieron ese fenómeno Que era esos borbotones de agua que tiraba Esos chorros de agua que tiraban Entonces, ¿qué dijeron? Todos los geysers de aquí, de ahí en adelante Los comenzaron a llamar tal como se llamaba El que ellos vieron aquí en Islandia Entonces, el que vieron en Islandia Que es este que estamos viendo acá O al menos en el nombre Es el que le dio el nombre a todos los geysers Este es lo que llaman el geyser O el gran geyser Que es el que le da el nombre a todos los geysers Desafortunadamente, este geyser era muy fiel En el sentido de que tiraba un chorro En un determinado tiempo muy constante Y lo hacía a una altura relativamente muy alta Desafortunadamente, la gente comenzó a echarle piedras A echarle cosas para que las piedras Supuestamente, con la presión del aire Con la presión del vapor de agua Subieran, pero desafortunadamente lo taparon Lo taparon Los geysers están más o menos A 120 kilómetros de Reykjaví O sea, lo que estamos en este círculo dorado Que estamos diciendo Está relativamente a 120 kilómetros de Reykjaví Y el geyser supuestamente más antiguo conocido Es este que es el que estamos viendo Que es el que estamos viendo Que es afortunadamente, como estamos diciendo Ya no bota ese chorro de agua Y es el que le da el nombre a todos los geysers Ahora, esas erusiones, por decirlo de alguna manera Esa expulsión de agua Lo heredó Por decirlo de alguna forma Otro geyser que está muy cerquita de este Que es un geyser Que es el estrocur El estrocur significa más o menos Mantequera Estrocur es una palabra que significa Más o menos la mantequera Que lanza su columna de agua Más o menos al hirviento Más o menos a 20 metros de altura Algunos dicen que llega hasta 40 Yo la verdad nunca lo pude ver Bueno, tampoco me queda muchísimo rato Pero siempre lo vi en menos de 20 metros Y lo hace más o menos en un tiempo Que es cada 8 minutos Esta zona tiene una actividad Relativamente termal muy grande Ahora, para que se dé Para que se dé el fenómeno Para que se dé el fenómeno Necesita que haga en tres condiciones Una Que haya En una zona Una suesta del pequeño geyser Una zona que haya relativamente Sea volcánica Aquí está el estrocur Que es el que estábamos diciendo nosotros Que bota el agua Más o menos a 20 metros Entonces necesitas tres condiciones Para que le haya geyser Primero, que sea una zona volcánica La segunda Es que haya agua Y esa agua Pueda verter sobre unos conductos Que llenan constantemente Que llenan ¿Ven aquí? La cantidad de agua Que llenan constantemente Unos canales internos Unos canales internos Y la tercera Que los canales internos Esa es una volcánica Que calienta Calienta una serie de rocas Esas rocas a su vez Calientan una serie de agua Una agua Que está pasando Que están en unos conductos Entonces Al calentarse esa agua Automáticamente Aumenta el volumen Y a medida que acumula presión Sale por un conducto al exterior Que es lo que hace Lo que hace el geyser El geyser simplemente Almacena esa El magma Calienta unas rocas Esas rocas calientan Un agua Que están en esos conductos Y en esos conductos Automáticamente Debido a la A la presión Al volumen O sea Al aumento del volumen Los conductos Recogen esa agua Entonces Esa agua vuelve A calentarse Por intermedio De las rocas Que están ahí Calentadas a su vez Por el magma Y vuelven A erupcionar A botar agua nuevamente Entonces Esa agua vuelve Y sale Vuelve a llenarse Y sigue ese proceso Y por eso Lo hace con cierta regularidad El que lo hace Con mayor regularidad Es este Que llaman El stroke El stroke Que es el Que heredó Por decirlo Las condiciones Del Grand Heiser O el Heiser Que era el que le dio El nombre A todos los Heiser Y que está aquí En Islandia El stroke No está agua Tan grande No tiene una presión Tan grande Como lo tenía En su momento El Heiser O el Grand Heiser Sino que es mucho menos Pero en este momento Lo hace con una regularidad Muy grande Recuerde que hay alrededor Recuerde que hay alrededor Aproximadamente De mil Heiser Y la mitad de los Heiser Están en un parque Que está en Estados Unidos Que es el parque nacional De Yellowstone En Yellowstone Hay un Heiser Este es el pequeño Heiser Que simplemente La presión Apenas botas Acá Este el stroke Que estábamos diciendo Que se llama El viejo fiel Y ese viejo fiel Bueno este es el stroke Ese viejo fiel Es uno de los Heiser Más conocidos Y como estamos diciendo Está en el parque nacional De Yellowstone Recuerde que el parque nacional De Yellowstone Está en Wyoming Entre Wyoming Bueno realmente Es un parque nacional La primera condición Que es necesaria Es una fuente de calor intenso O sea el magma Debe estar lo suficientemente O sea debe haber una zona volcánica Para que haya magma Que debe estar lo suficientemente Cerca de la superficie de la tierra Cerca de la superficie de la tierra Repito Para que las rocas Estén lo suficientemente calientes Para hervir el agua Teniendo en cuenta Que Islandia Se encuentra en la parte superior Del valle de Rip Entre puras placas tectónicas Recuerde que esta La placa tectónica De Norteamérica Y Eurasia Esta condición se cumple En la mayor parte Del condado O sea en esta parte de acá O sea es necesaria Una fuente de calor intenso Para que el magma Que debe estar cerquita De la superficie de la tierra Pueda calentar el agua La segunda condición Para que se dé El Heiser Es necesaria Una fuente de agua Subterránea que fluye O sea en el caso de Estrocur Que es el que estamos viendo Nosotros en este momento Viene del segundo glacial Más grande del país O sea este Esta agua Proviene no de agua Lluvia Viene de un agua Que se filtra Que es del segundo glacial Más grande Que es la glacial De Lanjokul Lanjokul Entonces el agua Desde el deshielo Del glacial Se hunde Se hunde en la roca Que es porosa Y ella se filtra Y llega hasta los ductos Que están aquí Y la tercera condición Necesariamente Y finalmente La tercera condición Es un sistema Relativamente de conductos O sea mucha gente Lo llama plomería A mi me gusta más El concepto de conductos Que es un complejo Que permite la erupción De un geyser O sea En lugar de simplemente Vaporizar el agua Porque simplemente Lo que hace Es si calienta Vaporiza el agua Simplemente Pero no Que necesita No coger y calentar Al agua Y botar con un chorrito De humo Por decirlo O de vapor de agua Más exactamente Sino que Necesita un sistema De plomería Digámoslo así Un sistema de ductos En los cuales Permita la erupción De un geyser Que es en lugar Simplemente De vaporizar Desde el suelo El agua Que lo vaporiza Muy pequeño Por encima Porque con un calor Intenso Simplemente Debe haber un espacio Para que el agua Que fluye Se acumule En el reservorio Se acumule Desde la cuenca Y debe haber Un respiradero Un respiradero Para que en esa forma Él Por medio de presión Alcanza a salir Con lo suficiente velocidad Y haga este chorro Todo esto Es lo que hace Bueno aquí Nos estamos despidiendo Desde la zona De los geyser Hoy es de los geyser Mañana Desde cualquier Lugar del mundo Míralo aquí Espectacular Bueno nuevamente Hoy desde los geyser De la zona Del círculo dorado Mañana Desde cualquier Lugar del mundo Pórtese bien Chao Chao